Hubo un momento en que yo me molesté mucho porque prácticamente le dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Una de las cosas que voy comprendiendo que hay que hacer es que si uno reserva algo con Expedia, número uno. Hola, el siguiente es un video muy diferente a los que estamos acostumbrados a compartirles. Es un relato sobre cómo las cosas no nos salieron tan bien al llegar a Ciudad de México. De antemano, muchas gracias si te quedas a ver este video y nos disculpamos porque aún no verás esas escenas hermosas de paisajes urbanos mexicanos. Pero no quisimos editar nada de lo que dijimos porque sabemos que en un futuro esta información podría ser de utilidad para algunos de ustedes. Ok. Buenos días. Buenos días. Ok. ¿Ya puedes? ¿Sientes que puedes hablar sobre esto? Sí. Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con el hotel? Ok. Llegamos, aterrizamos en Ciudad de México. Quisimos salir inicialmente a tomar un Uber, pero la señal es pésima. En todo lado hay rótulos donde dice que se multa cualquier taxista de plataforma que ya no recone gente. La gente lo estaba usando, pero no sabemos cómo lo estaban solicitando porque al menos, bueno, a los dos nos tiraba un error de comunicación. No sé, yo hasta en algún momento, yo sé que va a sonar muy conspiranoico, pero en algún momento pensé que tienen como bloqueadores de señal o algo así, porque no era posible agarrar, lograr confirmar algún Uber. Entonces agarramos el Metrobús. Como siempre, en el aeropuerto hay una oficinita, una funcionaria de la, no sé si el gobierno de turismo, algo de turismo. Secretaría de turismo, algo así, unos kiosquitos. Son unos ángeles ellos, entonces ella nos contó que está el Metrobús, que es un busito que pasa por ahí, que te lleva a una estación donde se bifurca para zona norte o zona sur de la ciudad. Que hay unas máquinas, hay en Puerta 7 del aeropuerto donde compras una, bueno, en Terminal 2 en ese caso, que no, Terminal 1, que era donde estábamos nosotros. Usted le va a comprar tarjeta, esa es la tarjeta que le va a servir a usted para el metro, Metrobús, todos los sistemas de transporte de Ciudad de México. Entonces la tarjeta es un éxito. Pero usted le dice comprar, dice si la quiere por 30, 60, 15 pesos, pero el bus inicial para salir de ahí cuesta 21.5 pesos, entonces nosotros la compramos por 60 cada uno. Pero la tarjeta como tal tiene un precio, no sabemos exactamente cuál, porque vimos un señor que compró, yo creo que apenas con el monto justo, y lo devolvieron porque le dijeron que el salto no le alcanzaba. Bueno, para que tengan un ejemplo, cuando ya salimos, esperamos el Metrobús ahí igual en Puerta 7, es un éxito porque ni siquiera tiene grasa, usted entra con la maletica tranquilamente y tiene espacio para dejar su maleta. Pasamos la tarjeta que tenía 60 pesos cada una y nos marcó un saldo de 15.50 pesos, hagan sus cuentas, ¿verdad? No cobra 21.5, si teníamos 60 pesos y nos queda 15.50, entonces por ahí para que tengan preparación. El asunto es que eso lo lleva uno a San Lázaro. Sí, una estación y ahí lo complicado fue escoger cuál zona norte o zona sur nos llevaba a nuestro hotel que se encontraba en calle Uruguay, muy cercano al Zócalo. La muchacha de la Secretaría de Turismo, la del kiosco dentro del aeropuerto, claramente nos dijo que teníamos que tomar la zona norte, línea naranja zona norte. Y bajarnos en Bellas Artes. Exactamente, pero cuando nos bajamos, ahí es donde ya uno comienza a sentir realmente. Es un lugar complicado. Y los oficiales de policía, cero disposición para colaborar. Es que no conocen muy bien, no entienden muy bien hacia dónde va uno y hacia dónde. Tal vez también uno no sabe preguntar. Entonces ellos no, sí, definitivamente no tienen la misma disposición de las personas encargadas de darle a uno consejería en turismo. Entonces si duramos un ratito ahí y con el puro calor del mediodía, con las maletas, a pesar de que hemos andado solo con carry on y los albeques, se comienza a sentir un poquito complicado porque el lugar es un poco estrecho. Y también ya es gente que anda con su rutina diaria, que anda ahí prácticamente prácticamente le patean a uno. Uno está estorbando. Sí, 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 no lo hacen, no lo hacen con mal. Yo siento que no lo hacen con mala intención, pero si es un poco complicado. Sí, entonces salimos ya al final nos dijeron no, no es aquí, tienen que cruzar la calle para zona norte para que ustedes sepan si quieren seguir con ese recorrido. Nosotros no lo continuamos. Enseguida vimos unos taxis, Migue fue, le preguntó al señor, al primer taxista y Migue le preguntó que al Zócalo, porque el hotel queda relativamente cercano al Zócalo y él le dijo que 120 pesos. Lo vimos muy bien en realidad, montamos las maleticas y sí nos llevó hasta el hotel. Excelente, costó llegar cualquier cantidad de carros. Había gente, demasiado, o sea, era increíble la cantidad de gente que había. Era sábado y una de la tarde, para que se hagan cuentas. Llegamos al hotel con hambre, cansados, listo. Y no tenemos su reserva, no tenemos su reserva, pero como yo la hice por Expedia, por dicha, Miguel la hizo conmigo, verdad? Porque ese hotel. Las reconfirmamos un montón de veces. Ajá, nos llegaban mensajes por medio de Expedia de parte del hotel, los estamos esperando. Como de esos mensajes predeterminados, de bots. Ajá, no, no la tenemos, no sabemos qué pasó, vamos a recomendarles un hotel. Pero le recibimos, no, no, primero, te van a esa primera, le recibimos el equipaje sin problema, salga, vaya. Ajá. Ni nosotros, no, pero. No. ¿Qué pasó aquí? Pues sí, porque él lo que quería era que nosotros dejáramos el equipaje y fuéramos, claro, a refrescarnos, a enfriarnos la cabeza y todo para cuando llegar decirnos, ustedes no tienen habitación y el hotel está lleno. O sea, no es que pueden hacer ya mismo un check in. Entonces hubo un momento en que yo me molesté mucho porque prácticamente le dijimos, bueno, ¿y ahora qué? No, 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 este, no podemos hacer nada, no los podemos recibir, estamos llenos. Pero si nos habló de inmediato. Probablemente con la cara, por la cara que yo hice, este, la solución inmediata fue sugerirnos un hotel de la misma cadena. No sabíamos que era de la cadena City. Y bueno, pues no habíamos hecho la relación porque cuando lo vimos por internet y en videillos y así, no tenía el logo de la cadena City Express. No, de hecho, el hotel se llama Hotel City Centro Ciudad de México. Ajá, exacto. No, no dice City Express. Nosotros la cadena City Express la conocemos, nos hemos hospedado una vez en Santiago de Chile y está bien. Bueno, pues nos recomienda, ya él llama, él hace, él hizo su parte llamar aquí al hotel donde estamos actualmente. Spoiler alert. Y la muchacha le dice que son siete mil pesos por las cuatro noches y que queda seis cuadras. Yo hago mis cuentas y siete mil pesos es más de lo que íbamos a pagar allá, que eran seis mil quinientos, algo así. En dólares estamos hablando allá trescientos veinte y resto aquí trescientos setenta y resto dólares. El tema es que no lo aceptamos y lo que intentó fue ver si nos podían respetar la tarifa que pagamos, que íbamos a pagar allá. Y la muchacha por medio del teléfono, la que estaba aquí, le dijo que sí, que claro, y que aquí nos incluían desayuno y allá no. En ese momento yo estaba ya metido en kayak y lucía en expidia otra vez. Yo estaba buscando otras opciones y este supuestamente si nos iban a respetar el la tarifa que íbamos a pagar originalmente allá. Pero Lucía ya había buscado este hotel en particular en expidia y sorpresa doscientos setenta y un dólares las cuatro noches. Es decir, aún con el precio especial, entre comillas, que nos iban a hacer en expidia, aún así decía que este hotel estaba a un precio menor. Le dije al muchacho que no iba a aceptar la reservación, que más bien se quedara en línea con la muchacha y que por favor me confirmara, porque ya mismo iba yo a reservar por expidia. Hicimos la reserva en expidia sin mucha oportunidad. Ustedes nos conocen, si han visto nuestros videos, nos tomamos nuestro tiempo para buscar un hotel, para escoger. A veces duramos semanas, meses buscando un hotel. Para ver la ubicación, la mejor ubicación, los mejores reviews y todo el asunto, porque eso es muy importante para nosotros. No tuvimos tiempo. Reservamos. El muchacho en línea confirmó con la muchacha que ya tenía la reservación. Salieron a buscarnos un taxi. O sea, el muchacho sí al final ya no hallaba ni qué hacer. Él nos veía molestos, frustrados. Yo estaba muy frustrado y molesto. Y bueno, nos consiguieron un taxi. Un muchacho, era para seis cuadras, pero a ver, no nos íbamos a trasladar seis cuadras con las maletas. Y con ese montón de gente. Ya el muchacho muy lindo, el del taxi, nos comentó que él tenía muchos estudios en turismo. Nos contó lo que pudo haber pasado con nuestra reserva, ya que él trabajó en hoteles. Él piensa que los hoteles, cuando están sobrevendidos, eliminan las reservas, votan, ¿verdad? Rechazan las reservas más baratas, que en nuestro caso probablemente fue ese, porque se sabe que uno cuando reserva con Expedia tiene un mejor precio. Y la habíamos hecho con anticipación suficiente como para tener el mejor precio. Sí, entonces, bueno, nos quedamos sin conocer el City Express, que creo que era un hotel muy lindo. Lo habíamos visto en videos y todo. Y no creo que no lo vamos a conocer, porque ahí en lo personal, y creo que de parte de Miguel, nunca vamos a volver. No, es que yo tengo una situación. Tal vez es la siguiente intervención. Perdón por interrumpirte, pero yo tengo un problema con los hoteles boutique o cierta línea de hoteles. Yo prefiero hoteles de cadenas grandes, no es por ser pretencioso, pero es porque yo tengo claro que esos hoteles en una contingencia o en una situación eventual, cuando ya los procesos o los procedimientos no se siguieron, bueno, pues tienen una manera de solucionar las cosas mucho más fácilmente. En cambio, los hoteles más pequeños, bueno, pues les va a costar más solucionar. No tienen como como planes de contingencia o maneras de solucionar. No estoy diciendo que City sea pequeño. City tiene una presencia por todo lado y por eso me sorprende que hayan respondido de esta manera. Incluso la primera de las opciones, así como bueno, pues están ahí afuera, porque eso fue literalmente lo que nos dijeron. No podemos hacer nada. Vayan y tienen que van a tener que buscar su propia su propia alojamiento y un sábado a mediodía. Exactamente. Yo en ese momento con hambre veníamos del aeropuerto, veníamos frustrados y entonces yo de repente dije no tenemos hospedaje. Estamos en la Ciudad de México. Qué diablos vamos a hacer? Por eso es que repito este yo y volviendo al punto, yo prefiero los hoteles grandes, los hoteles reconocidos. No es por pagar más lo que lo que yo veo que estamos pagando es la seguridad y la garantía que nos van a responder en una situación como esta. Y de nuevo lo he dicho otras veces. Nosotros no somos viajeros. Ojo, no somos viajeros, no somos mochileros. Nosotros somos turistas, que es una gran diferencia. Yo en lo personal sí prefiero los hoteles boutique. Me encanta descubrir hoteles nuevos como el que descubrimos en Tlaquepaque, el Hotel San Pedro, Puerta de San Pedro. Esas son sorpresas hermosas que uno se lleva y igual la gente y el desayuno, todo fue hermoso. Pero sí le doy la razón a Miguel, que es un riesgo que uno asume cuando reserva un lugar de estos. Tantas cosas pasaron y pues quisiera pensar que cada uno tuvimos una parte de responsabilidad. Sí, yo creo que una de las cosas que voy comprendiendo que hay que hacer es que si uno reserva algo con Expedia, número uno es arriesgarse y hacer el pago inmediato. Sí, número uno, porque nosotros reservamos con pago al llegar y tal vez ellos no tenemos el pago asegurado. Estamos llenos. Esto está barata. Chao. Y la votaron. El segundo punto es de repente estar en constante comunicación con el hotel. Hay un sistema de mensajería con la plataforma Expedia entre el cliente y el hotel. Hay que estarlo usando, hay que estar confirmando, confirmando, confirmando. Siento que a veces uno cuando tiene las cosas por escrito, uno está, bueno, pues tiene un poquito más de seguridad y más. Uno por lo menos les puede decir, bueno, pero ustedes me confirmaron, estuvimos mensajeando. Ya no hay quite. Ya ustedes me tienen que responder sí o sí. Y bueno, pues aprendizaje. Yo, yo, yo le decía al muchacho, bueno, pues este quiero tomarlo de la mejor manera, pero ustedes no me están ayudando. Yo por dentro yo de repente quería tal vez como que me dijeran. Yo estaba esperando algo así como les vamos a ayudar con el transporte. Sí, nos vamos a traer un transporte de la empresa o una botella de agua fue lo que nos dieron. Porque nos dieron así. Sí, exacto. Y no se trata así como de más bien como sacar cosas gratis para nada. No necesitamos, no necesitamos que nos que nos regalen cosas o que nos den beneficios gratis. Lo que queremos es recibir un, por lo menos un poco de empatía en una situación en donde era muy frustrante para nosotros y sentíamos que la, al menos yo, la ayuda que estaba recibiendo por parte de ellos no era suficiente. Pero de repente alineé con lo que les decía cuando estábamos en tequila. A veces tenemos que fluir, dejarnos fluir. A veces es el universo diciéndonos por aquí no es, no insistas. Primera advertencia y regularmente yo a la primera advertencia, bueno, pues hasta ahí dejo las cosas y yo le dije a Lucía en ese momento. Let's just flow with it. Let's just see what happens. De repente algo malo y de repente vamos a ver qué pasa. Algo iba a pasar en ese hotel. De repente algo no era para nosotros. Punto. Yo que soy espiritual, lo enfoco en que Dios nos está protegiendo de algo. Exacto. Tal vez no directamente en el hotel, pero sí en la zona, tal vez saliendo o algo así. Sí, entonces quisimos verlo así. Nos vinimos de la mejor manera, con la mente más positiva para el City Express a la Meda. Ahora bien, al llegar aquí la ubicación está muy buena. Buenísima. La ubicación es muy buena. Mucho mejor creo que la que había allá. Sí, las instalaciones podrían ser mejores. De repente yo creo que este es un hotel muy básico, tal vez como para, para ahora sí viajeros, viajeros que quieren viajar en un, en un, con un presupuesto limitado. Está costando 67 dólares en promedio la noche, ¿verdad? Exacto. Está barato. ¿Y tiene desayuno? Sí, de repente las expectativas con las que yo venía para este viaje en particular, recuerden todos los viajes son distintos. Las expectativas que yo traía para este eran distintas. Habíamos estudiado un hotel bonito, romántico, de, no se dio, pero el, lo, lo, lo único rescatable de este hotel, sorry que lo diga de esta manera, pero lo único rescatable de este hotel es el personal. El personal es, bueno, otra cosa, recepción totalmente distinta o de repente ellos ya les habían avisado del otro hotel que nosotros veníamos frustrados, que por lo menos este tuvieran cuidado o algo así. No sé, no sé si habrá sido eso. El punto es que desde recepción hasta Francisco, Francisco, el que se encarga del desayuno. Alimentos y bebidas es increíble. Es un muchacho. Nosotros diríamos en Costa Rica, súper carga, súper empunchado, así diría chingón, chingón, muy, muy, muy enfocado y muy buen trabajador. Pero eso es todo. Bueno, y la ubicación. Sí, la ubicación. Es una zona muy bonita, pero bueno. Son las instalaciones. Sí, las instalaciones. Esta habitación siento que podría ser mejor de repente por el precio que nosotros mismos forzamos para que nos respetaran. Seguro dijeron, no, tenemos letal habitación. Me siento como en un, en un, no sé, como en un huequito. Es que está pequeñita, pero también tiene el techo muy bajo. Entonces, sí se siente uno como, no tiene, o sea, tiene una ventana, pero está como. San Blasting. Ajá, sí, está como, no, no es ventana. En realidad es una entrada de luz. Y. El baño es diminuto. Sí, se siente uno encerradito. Los, no hay muchos puertos como para cargar dispositivos. También yo le digo a Migue, es que el cerebro es sumamente traicionero. Nosotros venimos del Hotel Rio Guadalajara. Ese hotel estaba hermoso. Me imagino que ya en estos momentos vieron ustedes las imágenes. Y no solo lindo, sino también el cuarto estaba súper amplio. El baño estaba súper amplio. Y pues tal vez el cerebro nos está cobrando eso fuertísimo. Más a Migue que a mí. Sí, pero al fin y al cabo, sí, es un, es un choque a la vista. Estamos todavía decidiendo. No sabemos si vamos a quedar aquí o no. Anoche me dio la una de la mañana pensando. Este, la última vez que me fijé en el reloj eran la una y diez. Yo le, yo le decía a Lucía, bueno, pues este, lo que podemos hacer es. Entonces tenemos la opción de bajar, preguntarles en recepción, a pesar de que ya facturaron todos los días, si nos pueden reintegrar el resto de la estadía, utilizar solo esta noche, ir a buscarnos otro hotel que cumpla más o más apegado a nuestras expectativas, incluso aunque sea más caro. Aquí el tema económico, uno puede ser un poco flexible. Aquí estamos pagando menos de lo que íbamos a pagar originalmente. Podríamos pagar un poquito más a cambio de algo un poco mejor. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahorita durante el desayuno cambié de opinión cuando nos estaba atendiendo este muchacho Francisco, porque es muy, muy bella persona y muy atento. El otro muchacho, el otro señor que anda por los ascensores ayudando también. Sí, ahí jalando paños y él nos saluda y habla con nosotros. Sí, ellos son los que de repente sacan la cara por el hotel. Ayer salimos a caminar un poco por el centro histórico. Teníamos planes, teníamos planes para ayer en la tarde, pero por todo este caos, todo este despelote. Bueno, pues no, lo que teníamos planeado ya no se dio. Todavía tenemos que ir a comer. Pero ahí es donde nos dimos cuenta que la ubicación está bellísima. Ahora bien, taquerías. Por eso es que Lucía decía hace rato que ella va a seguir escogiendo las taquerías. Yo voy a seguir escogiendo los hoteles. Siempre hay un intento por ir a un hotel boutique. Sorry. Vamos a tener, entrar en discusiones muy fuertes y acaloradas con respecto a eso, porque repito para mí hoteles boutique. Chao. Ahora bien, sobre la taquería. Entramos, vimos varias taquerías y Lucías dijo esta, esta de aquí. Porque habíamos ido a esa taquería hace casi 10 años cuando habíamos estado aquí en Ciudad de México del viaje, el cual no está documentado porque cuando eso Miguel todavía no hacía videos. El tema es que estaba muy lleno, pero muy, muy lleno y vimos que tenían eran que no menos de 10 muchachos atendiendo verdad y rellenando las cámaras de cervezas y gaseosas. Y yo ya me estaba sintiendo un poquito este. En Isabel la Católica. Está en Isabel la Católica. Una de los cuadros. Taquería, Jalisco. Taquería, Jalisco. Taquería, Jalisco. Y ya como nos fuimos, de una vez nos fuimos, fuimos a esta de nuevo, a esta taquería, Jalisco y ya otra cosa. No nos estábamos sentando, ya nos están tirando tacos en la pieza. Exactamente, es que es prácticamente así, a como nos estábamos sentando, inmediatamente nos estaban poniendo las salsas. Tres tacos por 33 pesos, mientras que en este otro lugar, Esquinero, los Caifanes o el Caifán, era como un taco por 40 pesos, un taco por 30 y... Y era un poco complicado el menú, estaba bastante complicado de entender, al menos para nosotros que no estamos acostumbrados a este tipo de manera de pedir. Bueno, pero el tema es que Jalisco, entonces sí hay como que escoger un poco mejor los lugares, igual aquí en Taquería, Jalisco, ya estábamos comiendo y pedíamos algo. No, no, inmediatamente, era cuestión de minutos. No se intimiden por las taquerías que vean sencillitas y llenas, no se intimiden. De repente esas son las mejores. Estos muchachos son así, la palabra que decíamos ahora de Francisco, chingones, o sea, corren, usted puede verlos llenos y dice, ay no, quién sabe a qué horas me van atendiendo. No, esa gente ya tiene una programación bárbara para atender a todos al mismo tiempo y bien. Y de buena manera. Y de buena manera, con amor. Si ustedes ven una taquería llena, vayan ahí. Ahí es. Donde hay más locales, ahí es. Entonces sí, yo creo que vamos definiendo los roles. Yo me encargo de los hoteles. Lucía se encarga de las taquerías. No, yo no renuncio a los hoteles boutique. Aquí ahora lo digo y espero que no lo edites y no lo quites de nuestro video. Ok, entonces a cambio van a haber cosas que yo voy a dejar y tú no vas a poder sacar. Ok, entonces, siendo así las cosas, yo creo que hemos hablado bastante. Vamos a vernos con mi familia. Vamos para Xochimilco. Vamos a ver si nos vamos en un Uber o si de repente nos vamos en el sistema de transporte del metro, ya sea cable bus o si nos vamos en un Uber o un taxi regular. Pero ahí les enseñaremos. ¿Algo más que quieras agregar? No, porque voy a desayunar. Bueno, no, ya comimos en el desayuno. Habían unos chilaquiles, pero también había yogurcito y me lo traje para la habitación. Entonces voy a comerme este yogurcito mientras nos bañamos, nos alistamos. Porque son las 8 y 30 de la mañana y tenemos que salir a las 9 porque nos quedamos de ver a las 10 de la mañana con nuestra familia en Xochimilco. Ok, bueno, chao. Les den la suerte hoy, chao. Y hay incluso la secadora del pelo. ¿Cómo fue que terminamos aquí? Es que yo todavía tengo las fibras emocionales tocadas y no puedo hablar de eso aún. Va a parecer que me oriné, pero aquí les dejo el video de lo que realmente pasó. Gracias. Gracias. Gracias.